Con la creación del Consejo Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación y otros programas impulsados desde los gobiernos departamental y nacional, Cartago busca consolidarse como una ciudad inteligente que con tecnología pueda aportar al desarrollo de la región. Sobre el tema, hablamos con el concejal de Cartago, Felipe Medina, una de las personas que más ha luchado para que Cartago logre importantes avances en este campo. Nosotros llevamos ocho años construyendo el ecosistema emprendedor en la ciudad, con altas, con bajas, con momentos que separan las cosas, con momentos que se dinamizan. Es muy importante ahora aprovechar esta administración de Juan David Piedraíta, aprovechar la administración de la gobernadora Dilian Francisca Toro, que son personas que tienen la intención de apostarle a fortalecer estos ecosistemas y es un momento importante para que nosotros, digamos, con el ecosistema que tenemos ya construido, pues aprovechar las bondades que vienen para el municipio. El dirigente habló sobre el estado de otros proyectos que vienen siendo liderados por el municipio con el apoyo del Gobierno Nacional y la Universidad del Valle. El Centro Potencia es una gestión que hizo la administración municipal con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de TICS. Y el Centro de Tecnologías Agroindustriales es una gestión que hicimos nosotros como Consejo Municipal de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación ante la gobernación. Ese centro ya incluso debería estar construido. Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos ese proceso, se metió todo ese tema del COVID y hubo que la gobernación tuvo que reacomodar sus presupuestos. Y eso lo dejó a un lado, lo paró por el momento, pero creo que ahora vuelve a surgir y sé que la doctora Dilian le apuesta a estos procesos. Este liderazgo que viene teniendo Cartago en Ciencia, Tecnología e Innovación, junto con los proyectos de infraestructura, le auguran un buen futuro a la ciudad. Son señales de que la ciudad va por buen camino, son señales de que se está haciendo gestión a nivel departamental y nacional. Y yo creo, concibo que eso es lo más importante en un alcalde, en un gobernador, en una persona que detente un cargo de público y un cargo de elección popular. Gestionar, buscar, tocar la puerta, salir de la ciudad, porque son los recursos, están afuera. Acá hay unos recursos que se recaudan propios, pero los recursos verdaderos, los reales, están afuera, están fuera de la ciudad.